A fin de cumplir con uno de los requisitos solicitados por la COFEPRIS para mantener operando sus locales, comerciantes afiliados a la Cámara Nacional del Comercio estarán fumigando sus establecimientos con líquido desinfectante, anunció la presidenta de esta organización, Margarita Velo Meléndez. Vamos a adquirir el líquido sanitizante y ese sí tiene un costo y entre todos los afiliados estamos aportando $75 pesos que es para la adquisición de líquido. Agradeció el apoyo que brinda el gobierno municipal a través de la Dirección de Protección Civil para la aplicación mensual de los insumos que ellos mismos adquirirán. Gracias a nuestra presidenta que está preocupada por lo que es el comercio, pues nos está apoyando con Protección Civil para la aplicación de lo que es la sanitización. Velo Meléndez comentó que si promovieran la fumigación a través de una empresa particular en el servicio, tendría un costo significativamente mayor, pero de esta manera únicamente comprarán el insumo y la comuna los apoyará con el tema de la fumigación. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.